La Subcomisión de Hockey de Argentino vivió con satisfacción los momentos previos a la instalación de su cancha de sintético, ya que el sábado llegaron los 28 rollos de 4 metros por uno de 500 kilos cada uno, que marcarán un cambio histórico en la dinámica del juego. El titular de la Subcomisión, José Luis Tamañone, adelantó que en 10 días más la cancha estará lista para jugar. Dirigentes y padres colaboraron en la tarea de bajar los rollos, al tiempo que jugadoras de séptima y sexta división manifestaron también su alegría y las expectativas que el nuevo piso va a generar. Muy emocionado, la verdad que estamos todos muy contentos, el sueño se cumplió, vamos a tener la cancha de sintético, acaba de llegar la alfombra, la estamos bajando, así que calculo que en esta semana se terminarán los detalles del suelo cemento, y la otra semana, a partir del 27, si Dios quiere, empezamos a colocar la alfombra. Hoy también trajimos la arena, parte de la arena, así que bueno, acá creo que todo esto lo hacemos por los chicos. Una vez que se coloque la alfombra, con el pegamento y todo lo demás, ponemos la arena, que son 200.000 kilos de arena, que hay que desparramarlos, y bueno, por sobre la alfombra y la arena penetra en el césped sintético, y se le pasa una máquina que lo empareja, y bueno, y después empezamos a jugar. Yo recién este año me vine a jugar a este club, no sé si siento lo que sienten mis compañeras, pero igual estoy recontenta, re feliz. ¿Alguna vez jugaste también en este tipo de piso? Sí, jugué en Mar del Plata, en Tandil, sí, jugué. ¿De dónde venís? Vengo de América, del Club Barrio Norte, y me pasé este año acá, estoy recontenta por el sintético. Yo juego al hockey desde los 5 años, y esto es impresionante. La verdad que estamos felices de poder lograr. Agradezco a toda la subcomisión del sintético de hockey, que la verdad nos ayudaron un montón, a la subcomisión del club, que la verdad se portó muy bien, y bueno, estoy feliz. Lo practico hace 8 años, y este momento lo vivo muy de cerca y muy contenta, porque es un sueño que se hizo realidad. ¿Has jugado ya en cancha sintética? Sí, en Tandil, en Mar del Plata, diferentes giras que sí que hemos podido jugar en canchas sintéticas, pero si no, en pasto o en tierra. ¿Y se nota la diferencia? Sí, mucha, es mucha la diferencia. ¿Es mejor? Sí, muchísimo mejor. La verdad es que es como un sueño, porque hace un montón estamos esperando esto, y es prácticamente otro hockey, por decirlo. Es otro hockey, ¿no? ¿Que es más rápido, más liviano? Sí, y cambia el juego, es mucho más movido, y mucho más mejor, por decirlo. O sea, hasta que no tengamos superficie sintética, es decir, superficie sintética, es sintético ya sea de agua o de arena, lo nuestro va a ser de agua por una cuestión de costos, es imposible pensar en un crecimiento importante. Siempre el crecimiento va a estar basado en algunas condiciones físicas más que técnicas. Por lo tanto, el crecimiento va a ser relativo. Lo que va a pasar acá es que, bueno, la llegada del sintético nos va a permitir un crecimiento técnico y equipararnos con el resto de los clubes. Cuando nosotros vamos a jugar a nivel regional o provincial, nos encontramos que hasta lo que es el sub-14, se le puede jugar de igual a igual a cualquiera. Y esto es porque físicamente las chicas responden y acortan esta situación. O sea, se nota menos la diferencia técnica. Ya a partir de lo que es sub-16, sub-18, lo técnico prevalece sobre lo físico y hace que nuestros papeles no sean del todo buenos.